Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar en esta ocasión lo que es la entrada al municipio de Tuxpan, Jalisco. Aquí estamos en el crucero que nos envía hacia la ciudad. Y la otra carretera se dirige hacia Colima y en sentido norte hacia el municipio de Tamazula. Ahorita te voy a mostrar lo que viene siendo el centro del municipio. Tuxpan es conocido como el pueblo de la fiesta eterna por sus constantes fiestas que se celebran aquí en el pueblo. Aquí tenemos la iglesia con sus dos torres. Estamos prácticamente ya en el centro. Aquí tenemos lo que viene siendo el mercado, los puestos. Te voy a mostrar unas calles de aquí de la ciudad. Estamos a tan solo aproximadamente unos 20 minutos del municipio de Tamazula y a tan solo unos 40 minutos de la ciudad de Colima. Te dejo con esta imagen de la iglesia del pueblo. Te espero en mi siguiente video. Regálanos un me gusta si te gustó. Y suscríbete a mi canal para que veas más videos turísticos que tenemos para que visites cuando vengas. Si eres extranjero, vengas a México. Y te dejo con esta preciosa toma. Hasta el siguiente video. Si. 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 Gracias por ver el video.